Hola que tal amigos, soy Julián de Trainology, bienvenidos a este nuevo video en el canal Quiero que me prestes mucha atención en este video La información que tengo podría afectar notablemente o impactar tus finanzas Para comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones Para que Youtube te avise cuando sale este nuevo contenido en mi canal Todos sabemos por la situación en la que está pasando el mundo, la economía global No voy a entrar en detalle de todos los factores que ya he expuesto en videos anteriores El objetivo de este video es indicarte que el mercado en este momento tiene dos posibilidades De desarrollar dos escenarios a partir de lo que queda del año Uno de esos escenarios es catastrófico y el otro escenario es bueno Si tú tienes dos escenarios, supongamos que un 50-50% de probabilidad Yo creo que es sano, es responsable con tus finanzas, con tus operaciones Y con tu economía personal, el tomar precauciones al respecto Y eso es lo que voy a tratar de mostrarte acá Todos sabemos que tenemos un tema inflacionario histórico Altísimo, de los últimos 40 años Tenemos una subida de tasas por parte de la Reserva Federal Que comienza ahorita esta semana, el 16 de marzo Y no sabemos qué tan agresivo va a ser El Jerome Powell para este tema Tenemos un precio del petróleo por los 115 dólares Y un costo de las materias primas elevadísimo Tipo metales preciosos, tipo níquel, plata Bueno, todos estos elementos que algunos se utilizan Para sistemas de producción Tenemos un costo de los alimentos altísimos O de las materias primas de los alimentos Como la soya, el maíz Todo esto está por las nubes Y tenemos algo que funciona como tipo Black Swan Y es la guerra en Ucrania Todas estas cosas, cuando se unen La historia nos ha mostrado que terminan recesión Una recesión es una desaceleración económica Por ende aumenta el desempleo Disminuye la inversión Y en los mercados financieros Que es el tema que nos compete Pues se producen colapsos en bolsa Que las últimas dos han sido La burbuja.com, menos 50% La crisis inmobiliaria en 2008 Menos 50% hablando del SP500 Cuando todas estas alarmas Están presentes, están latentes Pues obviamente el riesgo de colapso es muy alto La única manera de que esto mejore Digamos que tiene que ser que cada una de estas cosas Que te mencioné, mejore Cada vez se hace más difícil Antes no estaba la guerra Ahora está la guerra Tendría que terminar la guerra Tendría que mejorar el tema de la inflación Tendría que bajar el precio del petróleo El precio de las materias primas Tendría que hacer suceder muchas cosas Para que la economía se estabilice nuevamente Como yo lo veo Cada vez es más difícil de que esto ocurra Yo personalmente me quiero preparar Quiero tener un plan de salida Un plan de protección Y se los voy a compartir Vamos a ver el análisis técnico Que es lo que me permite a mí tener un mapa Es donde podemos ver en el precio directamente Cómo podemos salir de esas Bien librados de esta posible crisis Acompáñenme a ver entonces el análisis técnico Este es el gráfico mensual del SPX Quiero eliminar todo el ruido posible De este gráfico Para mostrarles mi planteamiento Técnicamente en velas mensuales Ha habido muy pocas veces Yo ya las conté Y son siete veces Desde 1994 Donde una vela mensual Te cierra Por debajo del último soporte Importante de la tendencia O de un pivot Que llamamos O un pivote Y esas seis veces Perdón Son seis veces Dos Han sido catástrofe Y las otras cuatro Pues han sido trampas Ahí podríamos decir que Nos favorece la estadística De que generalmente son trampas Bajistas Por ende A partir de ahí Se genera una Una subida importante Está bien Esa estadística nos favorece Pero en ninguna de esas Ya lo vamos a ver Hemos estado involucrados Con un entorno macroeconómico Geopolítico Tan delicado Como el que estamos hoy Por el contrario Las veces que sucedió Y estábamos en un entorno complicado Parecido al de hoy Pues fueron las dos veces Que hubo colapso económico Yo veo una probabilidad alta De que esto ocurra Y por esa razón Me quiero proteger Quiero eliminar Toda la exposición Que yo tengo al mercado ¿Cómo? Ya les voy a contar Digamos que afortunadamente Tenemos que Los colapsos No vienen Verticalmente O totalmente vertical Siempre tenemos Ya lo vamos a ver Entre uno y tres meses De corrección Hacia arriba O sea De rebote De manera que Podamos aprovechar En ese momento Hacer nuestros movimientos Les voy a mostrar entonces Los pivotes De los que estaba hablando En el gráfico Aquí tengo entonces El gráfico Marcados Las veces que ha roto El pivote 2000 2008 Esto fue 2010 2011 2015 2018 El COVID No lo cuento Porque el COVID Es distinto a todo Y 2022 ¿A qué me refiero Con el pivote? Vamos al 2022 Miren que en el gráfico mensual El precio va Subiendo Haciendo unos retrocesos Que se pueden marcar Como las velas De color negro En este gráfico Y el último Que tuvimos Fue este Es decir Que aquí El precio se apoya Generando un nuevo máximo Entonces Para la tendencia Que yo llevo Este Es el pivote Que yo tengo que revisar ¿Ok? Es el pivote Que yo tengo que Marcar Porque si se pierde Ese pivote O ese soporte Pues el cambio La tendencia Puede darse Y en este momento Esta es la vela De marzo Que aclaro No ha terminado Marzo Queda la mitad Del mes Sin embargo Ya estamos En este territorio Y en el Semanal Si yo me paso Al semanal Ya hubo El primer cierre De una vela Negra En este caso O roja Por debajo De ese pivote Eso ya es la primera Alarma Que me dice Que es probable Que en el mensual Lo haga Julián ¿Es posible que suba En marzo Y termine la vela Arriba? Sí Es muy posible Eso lo que me haría Es que me está Largando En la situación Que estoy esperando Y podría darse En los próximos meses Ya les voy a mostrar Casos Reales Que han sucedido Lo importante es que Si cierra así El mes Pues ya sería Marzo El mes En donde se rompe El pivote Y a partir de ahí Tengo que Buscar La salida Miren que Desde Desde el bajo Del COVID Esto no ocurría Sí Solamente acaba Acaba de ocurrir Ahorita En marzo En el 2018 Sí Este es el último Pivote Que en el nuevo máximo Hubo un cierre Acá en diciembre Que terminó resuelto En trampa Bajista Y se va Al alza Ok Ese es el escenario En que es trampa No genera Hacia abajo Pero es que Ahí es donde yo voy Los problemas Que había en el 2018 No eran los que había Hoy en día Son mucho más graves Allá no teníamos Inflación Esto fue Elecciones de Donald Trump En 2015 2016 Donde se pierde El pivote Una y dos veces Y termina en trampa Las dos Y el precio Continúa Sobiendo Estos son Dos Pequeñas trampas Que hubo Posterior a la crisis De 2008 Donde aquí se pierde El pivote Termina en trampa Y sube Y aquí se pierde El pivote Termina en trampa Y sube Esta es Crisis 2008 Donde se pierde El pivote Había un entorno Macroeconómico Complicado Viene Miren lo que les digo El CAE Que es lo que estamos Viendo prácticamente En este año El tuvo Uno, dos, tres, cuatro Cinco meses De caída constante Prácticamente avisando Lo que estaba pasando Pero miren que Desde A partir de este mes Que fue en marzo Él llega A un máximo En mayo O sea Él tiene Muy parecido A este año Marzo Abril Y mayo Alcistas Porque Él alcanzó Un mínimo Aquí en marzo Y vuelve Y alcanza Al máximo Y sube Un 14 Casi un 15% En esos tres meses Y ese es el que yo quiero aprovechar Si se da Espero que si se dé Para salir De la mayoría de las posiciones Porque Yo no sé si va a pasar este escenario La trampa No lo sé Entonces yo prefiero Y les aconsejo Que lo más sano Es que consideremos El peor Porque si sucede Estamos protegidos Y si no sucede Pues de alguna manera Estuvimos preparados No sucede No importa El mercado Ya sabemos Que a partir de ahí Puede arrancar una tendencia alcista Que la veo difícil Por la situación Ya les dije Que tiene que Bajar la inflación Bajar el petróleo Bajar las materias primas Acabar la guerra En buenos términos Todo eso tiene que suceder Para que se aline todo Y pueda seguir subiendo El mercado Entonces lo veo Muy difícil Entonces miren Que él tuvo Uno, dos, tres meses Donde nos dio Un respiro Para luego Ahí sí hacer el colapso Y ese es el que es durísimo Si vemos El otro que sucedió Es la burbuja.com Donde se pierde El pivote Vuelve y genera Un mínimo Parecido A lo que vimos Ahorita En el 2008 En el 2022 Porque miren Que todo ocurre en marzo Por alguna razón Marzo genera Un mínimo Y los siguientes Dos meses Entonces el SP Sube un 20% Ok Un 20% Creándome un máximo Acá De donde tuve Dos meses Alcistas Y a partir de ahí Pues hace el colapso Más grande O hace los siguientes Impulsos A la baja Esos son Los momentos En el mensual Que han ocurrido Centrémonos En el momento actual Supongamos que marzo Cierra Ahí Cierra rojo Ok Y genera nuevos mínimos Que podría pasar Esta semana Habla la reserva federal Y establece El primer incremento De tasas de interés Y eso va a generar Una volatilidad Brutal En el mercado Si No sabemos Hacia que dirección No sabemos Si lo van a hacer De 25 puntos O de 50 puntos No sé Que van a decir Todo lo que digan Se va a tomar Como un catalizador Para mover el mercado Sea para arriba Sea para abajo Ahora Si lo hace para arriba Y cierra por encima Volvámonos a Por ejemplo Al 2000 Más o menos La del 2000 Miren que él estuvo Por acá temporalmente En negro O en rojo En este momento A punto de cerrar Y bueno El mes terminó arriba Eso puede pasar Este marzo Si Es posible Ojalá lo haga Porque si lo hace El mercado podría Hacer un impulsito Y ahí Yo sin embargo Sería muy cauteloso Y trataría de sacar Posiciones Y lo que estamos Haciendo es aplazando Porque aquí Él estuvo un mes Al segundo mes Fue al cista Y el tercero Fue que hizo el rompimiento Si se da este escenario No nos confiemos Puede que en meses Siguientes Vaya a venir El colapso Supongamos que cierre Así Entonces es probable Es probable que él genere Mínimos No sé hasta dónde Y a partir de ahí En los siguientes Podemos hablar Meses Dos o tres meses Él me genere Una subida Que no sé hasta dónde Se va a dar Ojalá se dé Hasta esta zona Que tengo marcada Por eso la tengo Hasta los 4519 4515 Por ahí Sería Muy buen punto Para sacar Posiciones Obviamente Si Él viene Muy abajo Y le da solamente Hasta acá Pues ya estaríamos Más Complicado Estaríamos Buscando salir Posiciones En 4300 Que sería Un precio Más bajo Independiente De eso Entonces El escenario Es el siguiente Si cerramos En marzo Es probable En rojo Es probable Que los Siguientes Dos O tres meses Entre uno Y tres meses Según la historia El mercado Va a subir Y en esa subida Tenemos que aprovechar Para salir De posiciones Todo lo que podamos Y limpiar El portafolio Esa es mi propuesta Y eso es lo que Planteo hacer yo Si Pasan esos dos meses Y estamos Por esta zona Por ejemplo Digamos que lo más sano Es estar Flat O plano O sin posiciones En el mercado O las que más puedan Y ahí Simplemente Hay que estar Expectantes Si se da la caída Que sería el escenario Catastrófico Digamos que Estamos fuera O en la mayoría De las cosas Estamos fuera Entonces estamos Tranquilos ¿Ok? Simplemente buscando Momentos para hacer Posiciones Adecuados Con bajo riesgo Si A partir de acá El mercado Resulta que todo Se alineó Lo que les dije Se genera una trampa Si Miren que el mercado Generalmente vuelve Dándole posiciones Alcistas Entonces no nos perdimos De nada Si el miedo Que tú tienes Es de perderte Una subida No te preocupes Él tiene retrocesos Y vas a ganarlo Siempre Bien posicionado Si lo analizas bien Mira por ejemplo En la trampa En 2018 Él viene y rompe No hizo trampa Entonces tú dices No se me fue El mercado Mira que no Él si subió Hasta acá Y luego hizo Una corrección Hasta el punto Donde fue La trampa Generándote Un punto de entrada Óptimo Si miramos En la del 2015 Y 16 Miren que En la segunda trampa Que es la que se Desarrolla Finalmente Mira que Él Genera una trampa Sube Y te genera una corrección Hasta acá Mira que es Casi al punto De la trampa Entonces no te estás Perdiendo de nada Por ejemplo Aquí sube el mercado Hasta acá 6% Y dices Me lo perdí No te lo has perdido Porque aquí Al final lo agarras Y lo puedes coger En un 1% Nada más arriba Y eso no es nada Para toda la subida Que te dio A partir de la trampa Que fue 38-40% Volvemos a estas de acá Pasa exactamente lo mismo En esta primera trampa Él se fue Dicen Perdí la oportunidad De la vida No Él te corrigió 20% Para darte De nuevo El punto inicial Donde fue la trampa Y en este Sucede lo mismo Él se va Hasta acá Y te corrige Un 10% Para darte Otra oportunidad Entonces cuando se resuelven Trampas Siempre te da oportunidad Entonces si Si se te va En este momento El precio se va Hasta acá Por ejemplo Pues espera Que él te va A corregir Puede ser hasta ahí Y ahí Te daría La entrada Que seguiría Hacia arriba Si es que va a ser El movimiento Del mercado Pero como no lo sabemos Y existen las dos Posibilidades De que caiga O de que suba Pues prepárate Para ese movimiento Mira los gráficos Semanales y mensuales Para que evites El ruido Sigue muy de cerca Esta información Aprovecha La educación Que te doy El soporte Que te damos En Trenology Y esta información Que damos Semanalmente En el canal De Discord Privado Que te permite Por lo menos Estar más claro De lo que puede suceder Muchas gracias Por quedarte en este video Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!